¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué? Un nódulo pequeño que se lo van a sacar así, ¿no? ¡Dios mío! Ese, tranquila, porque es una operación muy, muy común en mujeres. Hace mucho, ¿no? Este... Dígame, panigas. ¿Yo puedo ir a la clínica? Usted puede hacer lo que necesita. Ah, bueno, entonces le voy a pedir un favor. Usted me da diez minutos y yo me cambio. Y entonces nos vamos juntos los dos para allá. Sí, Martín. Yo lo lamento mucho más que usted, Jorge. A esta altura del año, ¿dónde me engancho con otro proyecto? ¿Qué hago? Sí, yo, mire, lo que le deseo de todo corazón es que el nuevo milenio traiga mucho trabajo para los actores. En fin, para todo el mundo, en realidad. Para todo el mundo. A la gente de la construcción también. A todo el mundo, ¿eh? Mire, yo soy bastante apocalíptico y sin embargo... Este... Otra vez será. Sí, sí, otra vez será. ¿Qué va a ser? Bueno, listo. Si me espero un segundito salgo con ustedes. Sí, sí, cómo no. Vaya, Nelly, vaya. Muy buena persona esta, la señora. Sí, bueno. ¿Y? ¿Cómo quedó? Está reluciente, ¿no? Un palacio, realmente un palacio. No se hubiese molestado, Nelly. No, no hay ninguna molestia para mí, Jorge. Sí. Es un honor. Bueno, ¿nos acompañas? Sí, 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 cómo no. Pasen por acá, ¿eh? Miguel, cualquier cosa usted me llama, ¿no? No duden en llamarme. Me llama y charlamos y hablamos cosas. A mí me interesa mucho el tema de la dramaturgia, en fin. Sí. Hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Ya se la dije. ¿Cómo lo tomó? Es una mujer fuerte y... Bueno, no. Víctor, ¿eh? ¿Querés que haga algo, que vaya a una guardia? No, Jorguito, no. Está todo bien, está todo bien. ¿Seguro que está todo bien? No. Tengo miedo, Jorge. Bueno. No sé por qué. Ella y no yo. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué no me dijiste, Neda, si vos lo viste en las cartas? ¿Por qué me mentiste? Yo te pedí que me dijeras toda la verdad. ¿Lo viste? No. ¿Cómo no? Si te dije, lo que estoy segura es que todo va a salir bien, porque eso sí, se ven las cartas cuando algo no hay. Y ahora también me estás mintiendo. No te estoy... ¿Por qué te miento? ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si voy a pasar bien la operación. ¡Ay, Roxy! ¡Cancelá! ¡Cancelá! Que sí, es verdad. ¿Qué? Y si no sabemos qué es. Y si es malo lo que tengo... ¿Qué? Lo que tenés que es malo es tu cabeza. Pero no van a abrir ahí. No, no es así. Bueno, de... ¿Qué? Es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Roxy, cancelá. Porque tenés una onda negativa que vas a hacer que me enoje. ¿Qué viste? Bueno, enojate. Aprovechá ahora para enojarte conmigo. Después, ¿con quién te vas a enojar? Después me voy a enojar con vos, porque todo va a salir bien. Pero no puede ser que tengas esta onda negativa para ir a la operación. Bueno, no me grito. No te grito. No te grito. No te grito. Entendeme, viste. Necesito descargar. Estoy llena de miedo. Estoy llena de estos pensamientos. Yo también. ¿Con quién querés que los hable? ¿Companija? Si no puedo. Con los chicos, no puedo. No, ya sea. Conmigo. Bueno, lo estoy hablando con vos, por eso. Pero poniendo un poco de... De que va a salir bien. Bueno, estoy hablando de que necesito hablar con alguien por si esto no sale bien. Bueno, ¿puedo hablarlo con vos, entonces, sin que te enojes? No, no me enojo. Que te ocupes de Alejo, porque Alejo se cree muy grande, pero no es grande. Ay, Roxy. Oime, Roxy. Por empezar, vos sabés que yo me voy a ocupar de Alejo, pero como no te va a pasar nada. Vos sos mi amiga, vas a salir de acá entera, caminando. ¿Me entendés? ¿Dónde estás, Pani? Eh, Pani, ahora viene. Ahora descansa. No te pido que me ayudes, pero por lo menos decime algo, Alejo. Eh... Eh... Llévate abrigo, Valeria. Sí, llevo. Llevo abrigo. No, pero llévate mucho, de verdad, porque hace frío, eh... ¿Estás muy mal? Y, este... Bien, no, no, no estoy, Valeria. Pero... Ya entendí lo del viaje, ya entendí lo de... Te voy a extrañar mucho. 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 Eh... Perdón si... si interrumpo algo, pero... Este... Bueno, no, yo simplemente quería que... Que te llevaras algo muy mío, muy personal. Eh... Bueno... Eh... Algo que para mí fue muy importante. El cine es de Hugo Hitchcock. Es de la década del 70. No sé bien en qué año salió. Ahí tiene que decir el... El año, pero... Está todo marcado. Lo escribí. Sí, tiene anotaciones tuyas. Sí. Eh... Es... Es mi letra, pero... Es otra letra. Es otra letra. Es otra letra. Bueno... Gracias. No te he pinto. Eh... Che, timbre. Sí, no... voy yo. Voy yo. No, eh... Sí, debe ser la chica. Va! ¿Por qué? Yo... Hola. Vino toda la banda. ¿Estás arreglando todo? Hola, hola Paco Hola, hola Qué bueno, qué bien Te vinimos para despedir Sí, hoy mañana a la mañana ¿Sí? ¿Los voy a extrañar? Nosotras también Bueno Wolfram va a ser de comer esta noche ¿Qué vas a hacer, Wolf? Uh, um, salchichas Con una, um, fruta Qué rico ¿Venés a la cocina conmigo? Sí, Rosy ¿Qué pasa? No, que quería hablar con vos porque Bueno, porque te quería decir algo que nunca te dije Y que es que yo te quiero mucho Y que te considero un gran amigo Ellos también, vos sos la más grande Bueno Aparte me ayudaste mucho con lo de Marina y todo eso, ¿viste? Está bien Pero también te quiero decir que Que bueno, que para Héctor vos Vos sos su hermano Que te... Que te tiene en su corazón y que... Y que siempre va a ser así Por eso quiero que... Que te ocupes de él Y que lo cuides mucho Sí Yo lo cuido ¿Por qué me decís eso? Tucho, yo no sé cómo va a terminar esto por ahí, ¿viste? Por ahí sale todo bien, pero... Por ahí se complica Y yo quiero estar tranquila Y por eso necesitaba decirte esto Ay, cómo se va a complicar Sí Esto lo vamos a cuidar entre todos Y esto se va a complicar Si es una cosa que... Sí, pero viste que... Si no... A la única persona que... Que escucha Es a vos Por eso te pido, por favor No lo dejes solo nunca Pero, ¿y qué, Rosy? ¿Qué decís? ¿Cómo no lo voy a dejar solo nunca? Yo... Yo... Aparte me voy a salir bien de esto Si esto es... Esto es una... Esto es un pinchacito Como un mosquito Ojalá, Tucho Pero igual, viste Si me llego a ir Y no conozco a tus hijos Pero, Roxy Bueno, yo necesito hablar todo esto Pero nos están lastimando a todos Mirá, me voy a ir yo ¿Querés que me vaya? Entonces no me hagas sufrir más El único que se va a ir es el quiste Nada, mamá Me viniste Pero vos no voy a venir Mi amor, acá está tu mamá ahora Déjame que te dé un beso Quédate acá conmigo un ratito Pani Usted se queda acá conmigo, ¿no? Sí, mi amor Yo me quedo, sí, sí Loli Andá a levarte las manos, dale ¿Qué? ¿Vamos a comer? Sí, en un ratito Ah, vos cuando terminamos de comer ¿Te vas a ir o te quedás? Eh... ¿Vos querés que me quede? No, no sé, digo Como Héctor creo que va a dormir en la clínica Me quedo, me quedo Está bien, está bien Y, ¿cómo va? ¿Estás preparando la prueba? Sí, va, o sea Yo mucho no entiendo Y aparte con esto de Roxy Como que me desconcentro, digamos No, bueno, yo ahora te voy a ayudar La de Roxy, va a pasar Va a ser Yo te voy a ayudar Veníse a comer vos, nada más Mirá, me hacía un poquito de ruido, papá ¿Qué haces? ¿El enana? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Uy, enana, todavía no se sabe Nada Nada, ¿está bien? ¿Qué haces? Che, qué mala onda Siempre me trata así, tapito Eh, no, no es con vos Hay algunos problemas ¿Qué? ¿Vas a lo grave? Vení, vení, pasa Eso sí que era grave, ¿eh? Varte a dibujar era una pesadilla Así todo lo guardé Mira, todo este tiempo Porque era tan buena en aquella época Ah, y ahora también soy buena, mamá Lo que pasa es que, bueno, queda chica Y además, a pesar de que te hacía celoso Yo siempre te peinaba así ¿Qué pasa si te peinaba? Todo el tiempo que lo guardé Y yo sé por qué lo guardé, este papelito ¿Por qué lo guardaste? Y porque cuando pensaba en vos, ¿qué sé yo? Y yo lo miraba ¿Ah, sí? Y pensaba mucho en vos Y pensaba ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué será de su vida? Y miraba el papelito este Es increíble cómo te dejé sola tanto tiempo, boxada Bueno, mamá, ya está, ya está Ahora ya Ahora ya está, no Yo te quiero decir una cosa Que a lo mejor nunca te la dije Yo siempre te admiré, Roxana Sí, está bien Te admiré por lo que hiciste Sola en la vida Sorte el cargo de un hijo Vos sola En aquella época te acordás que el país ardía Tomás lo que era que era Y vos con el chiquito acuestas Este, siempre, siempre te admiré por eso Y siempre pensando Esta chica peleando con todo Y además, teniendo en contra ese carácter Que siempre tuviste mal carácter Sí, ¿a quién habré sentido? ¿No? A papá no Y le pregunto que me consigue, ¿sabes? A papá era un santo A papá era un santo A vos tampoco En un hospital como cuando me trajiste al mundo Igualito Espero que esto no sea una decisión No se dicen esas cosas Que vas a decidir No, no, no Esto no es nada Es una charla de una mamá con su hijita Y te vas a poner bien Si de algo estoy segura Ay, mami El suero Si de algo estoy segura Y de que te vas a poner bien Vas a confiarme ¡Gracias!